día lunes de tutoría de psicología por uva 21 mi nombre es carina kraut soy psicóloga y tutora de la materia estamos transmitiendo desde la universidad de buenos aires en argentina acompañándolos en este cuatrimestre tan particular que nos tiene a todos en nuestras casas por la pandemia saben que las evaluaciones que se llaman actividades formativas van a estar a disposición para ustedes en la semana que está indicada en el organizador de la materia en la sesión 1 ahí es donde ustedes pueden consultar y ya se pueden ir preparando saben que los temas que van a estar incluidos para este primer tramo de evaluación son todos los que tienen que ver con la unidad 1 la unidad 2 y la unidad 3 parte a justamente estamos trabajando los contenidos de la unidad 3 parte a han estado estudiando los materiales los textos fuente los apuntes de cáteras han estado viendo los vídeos que les ofrecemos en el campus los programas de radio las presentaciones de powerpoint todo lo que ustedes van teniendo sesión a sesión para poder trabajar y la novedad es que parece que se está regularizando el acceso al campus así que dentro de poco vamos a poder ir ofreciendo más actividades y recursos por ahora seguimos con la vía de contacto acá por el chat de youtube respondiendo sus consultas pero les vamos a ir dando novedades respecto de cuando van a estar habilitados los foros hablando de las consultas que ustedes tienen uno de ustedes preguntaba acerca de una lectura que se nota que hicieron muy detallada del texto fuente de piaget sobre las estructuras cognoscitivas las estructuras psicológicas en su libro el estructuralismo y preguntaban sobre esta psicología del pensamiento a la que hace referencia piaget bueno piaget fue un gran estudioso acá lo tenemos justamente en la placa que dice que su aporte fue sobre todo a lo que es la teoría del conocimiento el conocimiento científico y bueno para esto tuvo que fundar una psicología y por eso lo estamos estudiando pero en realidad su pregunta es una pregunta por el avance de la ciencia por el avance del conocimiento para poder hacer este aporte lo que él estuvo fue investigando en el momento en el que empieza a interesarse por la psicología y entonces hace un estudio muy detallado de lo que había en la psicología y sobre todo el aporte de la psicología para pensar el estudio del conocimiento en el momento que él entra en escena y se encuentra entonces con la historia de la psicología y en esta historia de la psicología está carl buehler que es justamente quien está nombrado en el texto con la psicología del pensamiento que fue un estudio que él hizo dentro de lo que se llamó la escuela de busburgo él son todos seguidores de bund el padre de lo que se conoce como la psicología científica y entonces lo que está haciendo ahí piaget es ir haciendo un recorrido por qué es lo que hay hasta el momento respecto de lo que es el estudio de la estructura psicológica y como ya saben en ese texto lo hemos trabajado en tutorías anteriores hace una crítica a cómo la gesta él concibe a lo que es la noción de estructura y propone él como él piensa la estructura así que bueno acá otro aporte más además de que los docentes están haciendo que son los docentes encargados de responder las preguntas que ustedes tienen así que sigan con sus consultas siguiendo con lo que estamos viendo en este primer bloque de esta tutoría de día lunes de paso les decimos que esperamos que todos hayan pasado muy buen día del trabajador si desde sus casas los que tienen permiso para salir todos desde el lugar en donde están esperamos que hayan pasado un buen día y los que tienen que estudiar que lo hayan aprovechado para estudiar a este feriado distinto pero bueno que podemos aprovechar para el estudio entonces recordemos que piaget tiene un interés por el sujeto epistémico para poder dar cuenta del interés este por el sujeto epistémico que es el sujeto del conocimiento qué quiere decir esto que le interesa dar cuenta de las estructuras que subyacen al estadio de conocimiento que hay por ejemplo en un ser humano en determinado momento de su desarrollo evolutivo para poder dar cuenta de eso cuando vimos también lo del método de investigaciones para investigar el desarrollo intelectual recurre un método muy específico y dentro de este método él lo que trabaja es un análisis estructural justamente buscar las regularidades y justamente por eso hablamos de las regularidades presentes en ese en ese desarrollo intelectual para poder dar cuenta de cuáles son estas estructuras que se van construyendo y reconstruyendo y que van cambiando y que van dando soporte a las distintas manifestaciones de ese desarrollo intelectual y cómo va a investigar eso con el sujeto psicológico que es el sujeto psicológico y bueno el individuo que se desarrolla un ser humano se desarrolla pasa por distintas etapas niñez adolescencia adultez vejez bueno piaget va a ir ahí y por eso es que fundó una epistemología genética para dar respuesta a una pregunta científica por eso distinguimos entre sujeto epistémico y sujeto psicológico con quién investiga con los sujetos psicológicos pero para qué para dar respuesta a una pregunta por el sujeto epistémico cuál es el sujeto epistémico bueno el que responde a la pregunta en la cabeza de piaget no de cómo avanza el conocimiento si bueno esperamos que esto quede claro es una noción compleja pero la venimos trabajando y bueno la seguiremos trabajando en los próximos bloques hasta acá con este primer bloque enseguida volvemos